Hola, el día de hoy les voy a hablar del sonido como un medio de expresión dentro de las artes visuales, antecedentes de lo que sea el arte sonoro y algunas máquinas que se utilizaron para hacer música electrónica, bueno, sonidos eléctricos. Y bueno, el arte sonoro tiene sus antecedentes en la experimentación musical que se estuvo haciendo a finales del siglo XIX. Se estaba experimentando con, desde la manera en cómo se organizaban los tonos, por ejemplo, Julián Carrillo propone el sonido 13, que es una manera diferente de acomodar los semitonos en la escala musical. En realidad, él propone los microtonos, que son tonos más cortos que los semitonos, y alcanza a meter 13 microtonos dentro de la escala. Y bueno, así hay varios experimentos, y esta experimentación también se encuentra influenciada por la tecnología del momento, ¿no? En ese momento la electricidad ya era algo común, y empezaban a ser máquinas que pueden generar sonido, que no fueran exactamente instrumentos musicales, sino más bien máquinas. Entonces, bueno, hubo muchos aparatos que son, todos estos aparatos serían como el precesor del sintetizador, y hubieron varios, pero los más importantes, los voy a mencionar ahora, que fueron entre finales de 1800 y principios de 1900 en Francia y en Estados Unidos. Bueno, el primero e importante, digamos, es el clavelín eléctrico que fue hecho en Francia en 1897, creo. Y bueno, este fue hecho por un padre en una iglesia, y lo que era, era un clavelín con una especie de capacitor en las cuerdas, y se cargaba con estática. Entonces, este capacitor hacía que vibraran las cuerdas y sonaban unas campanitas. Y aparte, esta electricidad soltaba como chispas, destellos así, y entonces la gente tenía un espectáculo auditivo y visual, ¿no? Es bueno, como que siempre ha habido mucho interés por generar piezas que puedan unir varios medios, ¿no? Como, por ejemplo, ver el sonido, lo que es la sinestesia, ¿no? Más bien, bueno, esta pieza funcionaba así. Y bueno, otra pieza fue en Estados Unidos, más o menos en los mismos años, antes de 1900, fue el telégrafo musical, que funciona pues básicamente como un telégrafo, ¿no? Mandándose con electroimanes y señales eléctricas que generan soniditos. Entonces, con estos sonidos generaban melodías y eran enviados a través de la señal de teléfono, de la línea telefónica, que el teléfono todavía no era, no estaba patentado, fue patentado unos años después. Y de hecho, este hombre se llama Alicia Gray, que también trabajó en el desarrollo del teléfono, ¿no? Y bueno, este, los aparatos fueron como únicos, digamos, no hubo como repeticiones, solo eran experimentos. Y o sea, estos dos que les voy a decir, sí hubo. Uno es el telarmonio, que era una especie de órgano, pero era muy grande, pesaba 7 toneladas, estaba dentro de un cuarto. Y era, eso era como un sintetizador, lo que hacía era generar frecuencias que combinadas llegaban a ciertos tonos y ciertos, podía imitar a ciertos instrumentos musicales. Entonces, este aparato estaba tocando y la gente podía ir como, era como un hall, el telarmonio hall, y la gente iba ahí a escucharlo, pero como que no fue un buen negocio. Y lo que propuso este, su inventor, que era Cahill, fue hacer una línea telefónica a la que la gente se podía suscribir y les mandaran canciones por streaming por teléfono. O sea, fue como el primer Spotify, ¿no? Y bueno, este, esto fue en 1911, lo del streaming por teléfono. La compañía se llamaba New York Electronic Music Company. Y bueno, y otro aparato importante fue el Teremin, de Leon Teremin, en Rusia. Fue patentado en 1919. Y bueno, el Teremin es un aparato que funciona con un circuito electrónico con dos antenas. Una controla la frecuencia y la otra el volumen, la amplitud. Es como una mano, este, podemos modificar la frecuencia con otro volumen. Y nuestro cuerpo también funciona como un capacitor, o sea, como un, como puede guardar energía y soltarla. Entonces, nuestro cuerpo también es como parte de este instrumento, digamos, ¿no? Igual, cuando regresamos a la escuela, podemos llevar, bueno, voy a pedir a Andrea su, su Teremin para que lo veamos en el salón. Y bueno, se puede entender mejor. Pero, de hecho, se parece a lo que hicimos en Hydra. ¿Se acuerdan cuando poníamos el oscilador OSC y valores para que fueran cambiando la onda? ¿Cómo se representaba? Pues algo sería cómo funciona el Teremin, ¿no? Ok, el arte sonoro explora el sonido desde lo conceptual, lo formal y lo político. Mientras que la música se dedica más bien, es un lenguaje expresivo en el que hay un sistema, hay una estructura, tiene signos y también tiene una intención sobre el intérprete con su instrumento musical, ¿no? Entonces, digamos que el arte sonoro es la otra parte, es lo que no sería la música. Todos los sonidos que están ahí, que tienen un valor, propiedades y valores que pueden ser políticos, pueden ser políticos, conceptuales. Y creo que a partir de esta investigación se generan piezas, digamos, van de piezas pensando de esta manera el sonido, ¿no? Y bueno, las primeras manifestaciones de arte sonoro, digamos, antecedentes, porque todavía no se le llama arte sonoro, pasaban las vanguardias. En el futurismo, Luigi Rousseau lo publica el manifiesto que se llama El arte de los ruidos y es en 1913. Y en este manifiesto habla sobre, dice que el hombre moderno ya no puede saciar su sed acústica solo con la música. Que el siglo XIX fue el siglo del silencio y en el siglo XX el ruido es lo que alimenta la sensibilidad del hombre. Y dice, el ruido nació con la máquina y hoy el ruido triunfa. ¿Ven qué? La tecnología era como lo máximo, ¿no? Y bueno, ellos también utilizan, hacen trabajos como con bocinas, con onomatopeyas y varios como escritos sobre textos. Después, Dadá tiene una experimentación con la poesía fonética. Le decían antipoemas, no, antipoesía y sonido, poesía de ruidos. Entonces ellos tenían como un juego con las palabras, con todo lo que es lo fonético y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo hacían, era también un poco performático, bueno, bastante performático. Y todo esto pasaba en el cabaret Voltaire. Y bueno, después de esos años 20s y 30s, es que el arte se empieza a expandir, ¿no? Ya no solo es los artes visuales dentro del campo visual, sino que se empiezan a alimentar de otras disciplinas, como la música, el teatro, la danza, y empiezan a generarse como disciplinas intermedias, digamos, ¿no? Y bueno, también en el movimiento de Fluxus, alguien importante, súper importante fue John Cage. John Cage es una persona que aportó a la reflexión sobre el sonido del arte sonoro, digamos, y también para la música electrónica. Él piensa el mundo de los sonidos desde una filosofía zen y piensa que nosotros estamos aquí como un medio para recibir la información de la naturaleza y crear con ella, ¿no? Como dice, el artista tiene que desapegarse de su ego para que pueda crear realmente como mediante las leyes de la naturaleza. Y también piensa sobre el silencio. Tiene una pieza que se llama 433, en la que están explorando como la idea del silencio, ¿no? La instrucción en la composición es que el intérprete no toque nada, solo abre el piano y lo cierre. Entonces todo el ruido que se genera más bien, esa es la composición, ¿no? Como el silencio que supuestamente existe cuando no hay alguien interpretando una pieza. Pero todo el ruido que está ahí, pues también existe, ¿no? Entonces él le da mucho valor como a estos ruidos que están ahí y dice que tienen como ciertas propiedades y virtudes y belleza, ¿no? Que puedes disfrutar. Les voy a mandar unos links donde habla él sobre todo esto y también un ensayo. Y bueno, también John Cage tiene los pianos preparados, que son pianos que los abrían y en las partes de las cuerdas les ponían objetos para que sonaran diferentes. Y bueno, él también trabajó con Nain Jun Paik, ya más hacia la música electrónica, ¿no? Y bueno, es que, bueno, eso eran los cincuentas. Ya entre los cincuentas ya estaba el transistor y la electrónica ya había como despegado su camino súper rápido en el que está ahora. Y ya había muchas maneras más de trabajar el audio y generar música electrónica, ¿no? Que es pues otra historia. Y bueno, en Francia hubo un compositor que se llamaba Pierre Chauffeur, que lo que hizo fue la música concreta, que era una manera de organizar los sonidos. Era como un montaje auditivo. Él lo que hacía era grabar sonidos concretos, como por ejemplo, un grito, un sonido, algo así como de objetos, el canto de un pájaro. El tipo de sonidos y les ponía efectos. Como era cinta magnética, podía modificarlos por medio de electricidad. Así como cuando editaban video en los ochentas. Entonces lo editaba y después recortaba y pegaba y hacía todo ese proceso de montaje, ¿no? Eso era lo que era la música concreta. Y bueno, en ese momento surge el sintetizador ya como para todos. ¿Y el sintetizador en qué se basa? Pues primero, el sonido es una percepción de nuestro cerebro que hace a partir de vibraciones que llegan en el aire hacia nosotros, ¿no? Y entonces un sintetizador lo que hace es generar sonido a partir de ondas iguales como las del mundo análogo. Digamos que cuando tocas una guitarra, se tocan varias cuerdas, ¿no? Que tienen una vibración. Cada una de esas cuerdas tiene diferentes armónicos. Y cuando se juntan todas estas ondas, generan una onda que no es exactamente homogénea, sino que tiene textura, ¿no? Entonces esas texturas son las que le dan el valor al sonido. Y en el audio digital lo que se hace es un sampleo de esa onda, ¿no? Se toma como la muestra, digamos, de la forma de la onda. Entre más sampleos tengas por segundo, más fiel va a ser el sonido digital al original, digamos, ¿no? Pero también se puede generar sonido de la nada. No tiene que ser como una emulación del mundo análogo, sino que se genera con el sintetizador. Bueno, se puede generar audio por ondas sinoidales, cuadradas o triangulares. Esas ondas tienen un sonido específico que se puede manipular controlando la frecuencia y otros parámetros que son como el attack, decay, release y sustain. Y bueno, los formatos más comunes de audio digital son MP3, AAC y OGG. Pero digamos que esos, bueno, estos formatos son de compresión, es luz y compresión, o sea que se pierde bastante información cuando está en ese formato. Aunque para ser distribuidos está bien, ¿no? Digamos que para un archivo que va a subir a internet de audio está bien que esté en MP3 y con un bitrate de 128 kilobytes por segundo, ¿no? Y bueno, otros formatos para manejar audio con más calidad podría ser WAV, FLAC y .aiff. Y bueno, espero que revisen la información que os voy a mandar, las imágenes y algunos textos y sobre todo como links de cosas sobre las que hablé para que les quede más claro. Y bueno, el software que van a utilizar para su tarea puede ser el que ustedes quieran realmente. Yo les propongo que utilicen Audacity porque es más básico, es open source y lo pueden instalar más fácil. En realidad ustedes pueden usar lo que quieran. Quiero crear una pieza de arte sonoro en la que realmente piensen sobre las propiedades y las cualidades del sonido, lo conceptual, lo político, lo formal, todo sobre el sonido. No hagan, no intenten hacer música, por favor, porque pues ya no hacen nada de música, entonces no puedo revisar eso. Y bueno, que sea un archivo MP3 y lo suben a su blog. Si no se puede subir el archivo MP3, abran una cuenta en SoundCloud y lo guardan ahí y me mandan el link. Pero también quiero que hagan como una pequeña descripción en un párrafo de cuál era su intención al realizar esta pieza. Como no estamos en el salón, pues no les puedo preguntar, entonces quiero que atraen un poco más. Puede ser, pueden generar este archivo de audio que ustedes graben con el celular, con la computadora, con lo que sea. O también pueden apropiarse de material que esté en internet siempre y cuando, pues bajo su responsabilidad, ¿no? Obviamente que lo pueda ver, que no se lo vayan a bajar de internet. Y bueno, puede ser collage, puede ser generado desde cero, esto es abierto, ¿no? Y bueno, les voy a... Ah, bueno, sobre la novela que están leyendo. Lo que quiero que hagan con esta novela es un ensayo, pero no un análisis sobre la novela en sí, sino que tomen una idea o un concepto o hasta un dato histórico o lo que quieran y que sobre esta idea desarrollen una reflexión, haciendo comparaciones si quieren con otras piezas, con otros libros o simplemente dan su opinión sobre el tema, pero que reflexionen sobre ese concepto que les interesó del libro, ¿no? Pues dos cuartillas mínimo. Y bueno, todas esas tareas que estamos dejando ahorita como a distancia, las voy a revisar, pues, cuando las vayan mandando de aquí. No hay una fecha definida realmente para cuando volvemos a volver a la escuela. Después no me las van dando o al final revisamos en la escuela. O sea, realmente ya no sé cómo... qué hacer. Y bueno, si quieren hacer alguna tarea que les faltó de las anteriores, la pueden hacer y se la revisa también. O sea, ya pónganse a trabajar nada más. Y bueno, espero que les haya servido esta guía y que sí vean lo que les voy a mandar para que realmente entiendan esto, ¿no? La tarea puede ser tan compleja como ustedes quieran realmente. Ni siquiera es tan necesario que... Si sí quiero que editen porque quiero que usen un software, pero tampoco es que la edición tenga que ser como muy compleja, ¿no? Y bueno, pues, creo que esto es todo. Luego los veo. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.